Y ya pues como que vamos a paloma y suspendían el aire, weón Por lo dejan tena, vean Ya están, ya están los cerdos Mirando qué fue lo que pasó Suspendían el aire Y ya pues como que vamos a paloma y suspendían el aire, weón Por lo dejan tena, vean Ya están, ya están los cerdos Mirando qué fue lo que pasó Suspendían el aire Mirando qué fue lo que pasó Mirando qué fue lo que pasó Mirando qué fue lo que pasó Gracias por ver el video.